¿Qué es la extensión de la plataforma continental? Yo trabajé en la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental, que hicimos la presentación y luego tuvimos las recomendaciones. ¿Y de qué se trata con esos objetivos? Los objetivos de la charla... No, los objetivos de trabajo que haces en la plataforma continental. O sea, yo trabajo en la parte de geología, en si hay... para hacer la presentación hay distintas pautas que hay que cumplir, según el artículo 76 de la Convención de los Espacios Marítimos. Entonces, lo que yo hago en sí es tratar de, con esos criterios, extender la plataforma. Sería más que nada analizar lo que es el margen continental, definir la zona de la plataforma, el talud y la emersión continental. Y luego, a partir de ahí, determinar lo que se denomina pie del talud. Y luego hacer la extensión según ciertas fórmulas que te da el artículo 76 de la Convención de los Espacios Marítimos. Y luego, también unas ciertas restricciones. Entonces, a partir de eso se construye lo que es el límite exterior de la plataforma continental, que es lo que presentamos. ¿Se ha extendido el límite de la plataforma continental? En sí, lo que se llama el límite exterior de la plataforma continental es un término más que nada jurídico, digamos. No es la plataforma talud y emersión. En sí, la plataforma continental abarca lo que suele el subsuelo, más allá del mar territorial, hasta el borde del margen continental. Y el margen continental, en sí, abarca lo que es la plataforma talud y emersión. Eso en el caso que vos te puedas extender. Claro, si hay países que no se pueden extender, es hasta las 200 millas marinas desde la línea de base. Entonces, sí, la Argentina tiene un margen bastante extenso, entonces por eso hicimos la presentación. Y a partir de eso, luego se lo presentan de la comisión de límites. En esta comisión se hacen discusiones donde uno defiende el trabajo que hizo. Y la comisión da las recomendaciones, en sí, de acuerdo a si lo que el país presenta, está de acuerdo a lo que dice el artículo 76 de la CONDEMAN. Bueno, y una vez ya todas estas normativas, hay que cuidarlas, hay que preservarlas. Claro, en sí, esto lo que abarca es suelo y subsuelo, nada más. Sería para recursos naturales, que son animales mentónicos que viven en la base del suelo, o lo que serían ya petróleo o gas. Entonces, en sí, la recomendación en sí es solo sobre ciertas áreas, porque como sabemos, hay ciertas áreas que están en disputa, como el área de Malvinas. Y también nosotros presentamos Antártida, pero como existe el Tratado Antártico, se presenta, pero la comisión no lo analiza. Son dos áreas, pero en sí el límite exterior de la plataforma continental argentina es todo. Porque en sí el país es el que pone el límite. El país tiene que sacar una ley con el límite de la plataforma continental exterior. Lo que pasa es que cuando salga la ley, en sí, o el decreto, o como se haga, lo que está en las recomendaciones va a ser lo que te van a reconocer otros países. Pero eso no quiere decir que eso solo sea el límite, sino que el límite es su totalidad. ¿Y cómo se hace con esos territorios que vos mencionabas que están en disputa? Y quedarán en disputa hasta que se resuelvan los temas de soberanía, en sí. Pero en sí el país sigue reconociendo sus derechos sobre esos límites, porque también, o sea, eso quedará así hasta que se resuelva. ¿Esta comisión puede trabajar sola o necesita que organizaciones no gubernamentales, etcétera? No, en sí la comisión tiene una parte que es administrativa, también tiene juristas sobre derecho internacional. A su vez también tiene científicos, yo soy geóloga, pero hay hidrógrafos, geofísicos, cartógrafos, otro tipo de otras disciplinas más. Y en sí trabajamos nosotros, pero también cuando hicimos la presentación, trabajamos en conjunto también con otras instituciones o universidades que también aportan sus conocimientos. Porque no solo uno tiene que presentar los puntos, sino también los tiene que justificar. Bastante, o sea, hay una discusión y uno los tiene que justificar. Entonces, se ayuda también de expertos en distintos temas, porque también abarca varios temas. Puede ser oceanógrafos, pueden ser temas de hidrografía, como tanto temas de geología o temas de geofísica. Entonces, se necesita a varias gente y trabajar en conjunto con universidades e institutos. ¡Gracias!